Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para este día, Jesucristo, el nombre más poderoso que existe. Cuando terminó la década de 1960, el distrito de Hyde Ashbury en San Francisco volvió a tener rentas muy altas y muchos de los hippies se mudaron por la costa a Santa Cruz. Tuvieron hijos y se casaron, pero no nombraron a sus hijos Melissa o Brett. La gente en los alrededores de Santa Cruz se acostumbró a que sus hijos jugaran frisbee en un túnel del tiempo o fiebre de primavera. Finalmente, rayo de luna, tierra, amor y promesa preciosa terminaron yendo a la escuela pública. Fue entonces que los maestros de kindergarten conocieron apuesto de frutas. Cada otoño, según la tradición, los padres ponen valientemente etiquetas con el nombre de sus hijos y les dan un beso de despedida y los envían a la escuela en el autobús. Así fue para puesto de frutas. Los maestros pensaron que el nombre del niño era extraño, pero lo trataron de la mejor manera posible. ¿Te gustaría jugar con los bloques puesto de frutas? Ellos le decían. Y luego, puesto de frutas, ¿qué tal un refrigerio? El niño aceptó vacilante. Al final del día, su nombre no parecía mucho más extraño que el de Heather o rayo de luz. A la hora de la salida, los maestros llevaron a los niños a los autobuses. Puesto de frutas, ¿sabes cuál es tu autobús? Él nos respondió. Eso no fue extraño. No les había respondido en todo el día. Muchos niños son tímidos el primer día de clases. Eso es normal. No importaba. Los maestros le habían pedido a los padres que escribieran los nombres de las paradas de autobús de sus hijos en el reverso de la etiqueta con su nombre. El maestro simplemente le dio la vuelta a la etiqueta y allí pulcramente impreso estaba la palabra Anthony. El valor y el uso adecuado de un nombre es de vital importancia. En la reflexión para este día, hablando de nombres, leemos la escritura en la carta a los filipenses. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Carta a los filipenses capítulo 2 versículo 9. Shakespeare, uno de los más grandes íconos de la literatura universal, hizo la pregunta ¿Qué hay en un nombre? Buena pregunta. ¿Sabías que hasta aproximadamente el año 1100 la mayoría de las personas sólo tenían un nombre? Recién comenzando alrededor del año 1100, se comenzó a hablar de apellidos o segundos nombres. La Biblia da un nombre a las personas y a menudo identifica a las personas por su parentesco. Por ejemplo, en la Biblia es Abraham el hijo de Tareh, Moisés el hijo de Amran, Josué el hijo de Nun, y David el hijo de Isaí. En la cultura en la que vivió Jesús y la cultura en la que Jesús fue nombrado, los nombres tenían un significado. En otras palabras, un niño debía vivir el nombre que se le había dado. Los nombres tenían significados ricos y significativos. Hoy, los nombres realmente no significan mucho para la mayoría de personas. Por ejemplo, hay miles y miles de Jim Smith en los Estados Unidos. Es un buen nombre, pero es un nombre muy común. Se dice que hay un Jim Smith Club en los Estados Unidos con más de 50 mil miembros registrados en el club. Todos los años se encuentran en Las Vegas y uno de los aspectos más destacados de la convención de Jim Smith es un juego de softball en el que todos los participantes se llaman Jim Smith. Incluso los umpires se llaman Jim Smith. Se divierten mucho al anunciar a cada bateador diciendo, y ahora viene al plato Jim Smith. Y por supuesto, cada bateador es Jim Smith y cada fildeador es también Jim Smith. Historia verdadera. Nosotros no nos cansaremos de hablar del nombre de Jesús, porque es lo más importante, la crema y la nata, la esencia y el propósito fundamental de las Sagradas Escrituras. ¿Por quién y para quién fueron creadas todas las cosas que existen en nuestro universo visible e invisible? Él es el centro y el núcleo del Evangelio y la manifestación corporal del amor de Dios por la humanidad. Como tal, Él debe ser el centro de nuestra adoración y el motivo de nuestro agradecimiento a la infinita gracia y bondad de Dios. Su nombre representa el poder y la autoridad del Creador Supremo. El nombre de Jesús es el nombre más poderoso que existe en los cielos y en la tierra. Dios le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué es este nombre tan poderoso? Es por el sacrificio que hizo, al vivir una vida perfecta, morir como un pecador y resucitar de entre los muertos. Jesús abrió un camino para que toda la humanidad se salve y se reconciliara con Dios el Padre. ¿Sabías o estás enterado del poder que encierra el nombre de Jesucristo? Muchos cristianos ignoran el poder que acarrea este nombre, especialmente cuando te encuentras ante una manifestación diabólica o una posesión demoníaca. Cuando estés en medio de una situación así, invocar el nombre de Jesucristo hace huir cualquier fuerza maligna. Esto es clave para el cristiano, pero muchos ignoran esto. Mira lo que manifestaron sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí rechaza a Dios quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Evangelio de Lucas capítulo 10 versos del 16 al 17 Este mismo poder está disponible para cada uno de nosotros que clamamos a Cristo en nuestro corazón. Ese es el nombre más poderoso que ha existido y ha de existir por la eternidad. Tenemos un arma tan poderosa y no hacemos uso de él. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, según el evangelio de Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que le creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. La palabra hebrea que describe a Cristo es Mashiach, o como lo conocemos Mesías. Así que Cristo es más bien un título más que un nombre. Aunque la Biblia lo usa en ambos sentidos. Por ejemplo, la Biblia a menudo se refiere a Jesús por su nombre como Jesucristo, tal como lo hacemos nosotros en el uso moderno. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaban que era, Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. De acuerdo al evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 16, en el interrogatorio de Jesús por los judíos justo antes de su crucifixión, el sumo sacerdote preguntó, dinos si eres el Cristo, el hijo de Dios. Según Mateo capítulo 26 y versículo 63. Y Lucas registra que en una ocasión cuando Jesús expulsó demonios de un individuo, los demonios gritaron, tú eres el Cristo, el hijo de Dios. Y él, Jesús, reprendiéndoles, no les permitió hablar porque ellos sabían que él era el Cristo. Según Lucas capítulo 4 y versículo 41. El nombre Cristo proviene de la palabra griega Christos, que significa ungido. La palabra se deriva del verbo griego Krio, que significa ungir. En la Septuaginta griega, Christos se usó para traducir el hebreo Mashiach, o sea Mesías, que significa uno que es ungido. Vuelvo a repetir, si en alguna ocasión te encuentras bajo el terror de una presencia diabólica o ante una posesión demoníaca, algo que en Latinoamérica es más común que acá en Norteamérica, yo en lo personal he sido testigo presencial de eso. Invoca el poderoso nombre de Jesús y en su nombre repréndelo y verás cómo el poder del nombre de Cristo ahuyenta esa amenaza. Porque cualquier presencia demoníaca huye al invocar el nombre de Jesucristo. Manifiéstalo con tus labios y huirá. Pero quiero que sepas algo muy pero muy importante. Tu corazón debe de estar buscando hacer la voluntad de Dios. Con esto no quiero decir que tienes que ser un santo pulcro y sin errores. Eso nunca lo podremos lograr porque somos seres humanos. Lo que quiero decir es que cada día enfrentes tus tentaciones luchando por hacer su voluntad y que cuando falles pidas perdón a Dios y continúes en la lucha. Esto que te digo es muy importante porque si tú estás rechazando a Cristo en tu corazón y no sujetándote a la voluntad de Dios y haces uso del nombre de Cristo sólo como una arma, un amuleto o un poder, sin tan siquiera luchar por hacer su voluntad jugando al exorcista, te puede pasar como aquellos siete hijos del príncipe de los sacerdotes en la historia del libro de los hechos que nos dice así. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos. El hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 13 al 16. El nombre de Jesús es sinónimo de victoria para el cristiano. En el poderoso nombre de Jesús, los enfermos sanaron, los inválidos caminaron, los ciegos obtuvieron vista, los demonios temieron y obedecieron. La tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, el velo se rasgó ante su sacrificio. Silenció la jactancia del pecado y el sepulcro. Los cielos hoy rugen la alabanza de su gloria y su poder, porque él resucitó de nuevo. Su nombre no tiene igual o rival alguno. Ahora y siempre reina majestuosamente porque suyo es el reino, la gloria y porque suyo es el nombre sobre todos los nombres habidos y por haber. Nada en el mundo creado se compara al poder que le fue otorgado al Hijo de Dios. Él tiene potestad sobre la vida y la muerte, sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 10 y verso 13 nos dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mi querido amigo y hermano, estamos ante el más poderoso nombre que jamás haya existido o que exista en la eternidad. Nuestra vida es una disminuta mota de polvo en la creación, pero su amor nos ha dado un valor sin igual ante el resto de la creación. El Señor no quiso que el cielo estuviera sin nosotros. Él vino a ofrecernos una vida a su lado si tan solo hoy le abres tu corazón y lo recibes como tu salvador. Procuremos honrar su nombre con una vida de dedicación. Nuestro bondadoso y poderoso Dios, la creación nos muestra sin duda lo grandioso de tu poder, tu amor, tu gracia y tu bondad. Que aún siendo rebeldes, desobedientes y orgullosos, abriste un camino a través del nombre poderoso y sin igual de Jesucristo tu hijo, y ofrecernos un lugar en tu reino celestial. Tu amor es incomparable y tu fidelidad es inigualable. Señor, rompe los lazos que nos esclavizan a este mundo y ayúdanos a ser agradecidos a la muestra de tu amor. Te lo venimos a rogar en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.